Hola a todos, soy DonPJC y esto es Top Spin 4 y estamos aquí para desbloquear los terceros equipamientos de los tenistas En este caso vamos a ir con Blake que tendremos que ganar a Roddick con 3 sets, 3 juegos y un super tiebreak mínimo Es normal, vamos a ponerlo en máxima dificultad como debe ser y bueno, vamos a ello A ver, vamos a ello, tengo ganitas de subir un montonazo de contenido al canal Estoy preparando, bueno, algunos títulos de tenis que de momento no puedo comentar Y algunas cosillas también, ya de paso, que sí que puedo comentar, vamos a ponerlo ahí está, es muy difícil La pista, por cierto, ¿en qué pista jugamos? Vamos a jugar en pista dura, vamos a irnos por aquí Mira, esta es bonita, ¿no? Por ejemplo, pues esta misma Y ya estaría Perfecto, pues, ¿qué tengo en mente para el canal? Al menos para esta semana Pues, por ejemplo, una comparación entre el Tennis World Tour y el AO Tennis, por ejemplo Que ya la estoy preparando y tal Que por cierto, muchísimas gracias por el apoyo de la crítica de esos dos títulos que hice Y también ya de paso, gracias por todo el apoyo que está teniendo el Tennis en general en el canal Y también, pues, el vídeo que subí del equipamiento de Federer Así que nada, muchísimas gracias Bermuda Stadium Muy bien Y ahí estamos Muy bien Me gusta, me gusta Vale, pues, vamos a ello Objetivo, ganar a Rodrik Y, por cierto, Rodrik, que yo le llamo Rodrik Ojito con ello Pero bueno, es que soy imbécil Podemos apuntar también Apuntar también al cuerpo Lo cual Mola Fijaos Ay, qué mala esa Pero bueno, mira, se la queda un poquito corta dentro que cabe Y ahí ya no llega Lo hemos asfixiado al pobre Lo hemos asfixiado Bueno Qué más cosita tengo preparada o en mente para subir al canal Bueno, algún especial de God of War tengo ahí en mente Alguna teoría también que me gustaría subir esta semana Y de tenis, qué Pues había algo, pero se me ha olvidado Ahora mismo no me acuerdo Lo tengo que tener por aquí apuntado Dónde está mi libreta Ya la tengo No la tengo aquí, la libretita No la tengo aquí, creo Un momentito Sí, aquí la tengo, sí, señor Pues Pues, pues, pues Ah, el tenis El Mario tenis Ey, gente El Mario tenis E-I-S Que tengo muchísimas ganas Ya sabéis que sale este viernes El día 22 De junio Y Qué ganitas Vámonos Vámonos Ahí no le hemos dado muy bien Pero ahí Fijaos Donde hemos apuntado Eso lo he hecho bastante mal Se la he dado Pero mi objetivo Era realmente Otro Madre mía Porque me lo he dolido Un poquito Vamos a hacer que suba Y no subo Porque No me da la gana Iba a decir Porque esto ya está ganado Pero Nada Nada más lejos De la realidad Ojito Porque Madre mía Ese contra Pie Uy Ahí no lo hemos hecho muy bien Me va a reventar Sabía que me iba a reventar Ahí con el paralelo Y lo hemos hecho muy mal Ese último golpe Ha sido Muy lamentable Igual deberíamos haber Intentado el preciso En vez de O incluso Es que Es que Si ahí El golpe Que hubiésemos dado Lo hubiésemos Hecho lento Y mal Como nos ha salido Pues Nos hubiese reventado De todas formas Nos ha cansado bastante Fijaos Un cuartillo Que se ha Llevado De la estamina Pero bueno Lo recuperamos Juego ganado Y ya sabéis Es a A un A tres set A tres set Si a tres A tres set Al mejor de tres set A tres juegos Por set No O era un set No, no Creo que es a tres Se me está yendo la olla Si, si, si Creo que es a tres Es que uno sería muy corto No tendría Mucho sentido Y al Cuerpecillo Vámonos Madre mía Qué lástima Qué lástima Echarnos un poquito Más para atrás He acertado Uy Ese error Tío Bueno Vaya error No forzado Bastante grave Buah, chaval No Quería que llegaba Me cago en todo Me la he hecho ya dos veces Dos veces Ha ganado su juego Bastante Bastante easy Bastante fácil La verdad Y eso No me gusta nada Gente No me gusta nada Porque si nos ponemos así Llegamos Al tiebreak Ahí le Pillamos el revés Un poquito Y ya está Perfecto Perfecto Vamos a intentar El ace Un ace Que bien podía ser Lamentable Pero hemos apuntado ahí Con bastante Vamos a ello Hay que romperle Así Así no le vas a romper Ojito No era mi objetivo No era mi objetivo ese Me ha salido el tiro Por la culata Por la culata Ojú Ojú Ahora sí Amigo Ahora Sí Llega 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 Que llega Que me cago en ti Chaval No Me cago en todo Chaval No me lo esperaba A ver Era de esperar Pero no sé por qué No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Mira que era lógico Y tenía que estar preparado Pero no Estaba para bolear fuerte Me había puesto En plan Venga Concéntrate Que vas a bolear En la red Pero fuerte Y nada Me ha hecho además Un globo Bastante Bastante bueno Uff Al cuerpo Vámonos Vámonos Bueno Creo que igual Está sacado Amigo Menos mal Porque no ha No ha tirado de paralelo Bueno ahí Potente Porque se la ha dejado Un poquito medio muerta Pero bueno Esa dejada igual Sobraba ahí Corre Reposicionate Vámonos Venga chaval Vámonos Oh yeah Nos hemos defendido bien Hemos hecho una muy buena carrera Uff Acostado 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 Porque ahí tenía un angulito Para dar Buah Bastante decente A ver si Me cago en todo Ibai A ver si le rompemos El saque Pues tomáis Con muchísima altura Por desgracia No No Ahí me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Un poquitín No Tío Me ha pillado El contrapié No lo he ejecutado Bien Que lástima Hemos estado Casi Casi Mierda 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 Debería haber acabado el punto Pero digo No, no, no Le voy a hacer correr Pues nada Fuera Fuera de la pista Además Ahí está Apuntando A su revés No Vale No, tío Me la he jugado Me la he jugado Ojito Ojito Porque esto se pone Muy Interesante Ahí está 15-30 Y perfecto 30 iguales No lo hemos hecho Del todo bien Me lo he visto yo solito Ahí A lo mejor Una dejada Quizás Paralela No Hubiese sido Quizás Lo mejor Vale Bien, bien, bien Bien Uff A correr Vale Perfecto No ha llegado Tenemos la ventaja De monedor Pues te toca Robic Se me fue Se me fue Estaba claro Que se me iba Vamos Lo había sentido Yo que no lo había Hecho bien Un buen resto Dentro que Cabe Y ajustamos Y ajustamos No, no, no Me ha pasado Otra vez Tío Me cago En panini Chaval Milésimas Milésimas Uy, uy, uy Porque eso era Ace Gente Qué mal Qué mal Pablo Qué mal Por Dios No Creía que se me iba Por un momento Porque no estaba seguro De lo que Creo que lo he hecho Perfecto Pero por un momento Pensé que Me había pasado Vámonos Bien, bien, bien Esa dejada Sí Esa dejada Sí Es jugársela Con las dejadas Es jugársela También con las dejadas Porque me cago En todo Puff En muchos casos La pilla Y en otros casos Si no lo hago Bien, bien, bien Se va afuera Es que Me cago en todo Estaba pensando Venga, aquí igual Le empato Pues Para nada Importantísimo Ganar Todos Los Saquis Gente Uuu Ace Como me gusta Me gustaría Ver la velocidad Vamos a repetir Qué cojones Pim Ahí está Sí señor Vale No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Tío Igual Debería haberme colocado Un plim más a la izquierda Pero bueno Uff Y la olio Bien, 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 bien Tenemos que ganar Nuestros saques En dos golpes Saque Y el segundo golpe Es El ganador Uff Falta pero por muy poquito Vale, fuera Fuera clara Y es super tiebreak O sea que es a diez Uy, ah, el efectillo Que ha sacado ahí El compañero Ojo Paralela Ish Qué lástima Qué lástima Había subido Rodri Que también Suele subir De vez en cuando Tendrá que aprovechar Susaki Bueno, no No temo nada Porque vamos con ventaja Y encima Se acaban nosotros Habría que temer Si No ganamos Ningún saque Ahora Eso sí Habría Que temer Pero Parece que está Todo controlado Ahora ya Puedo estar Más relajado Vámonos Vámonos Uff Vámonos Es que no me la quiero jugar Con el Es que me va a reventar Ahí le hemos dado Un poquito más de velocidad Ahí sí Ahí sí me la juego Un poquito Me iba más lente De hecho Estos golpes Han sido con el cuadrado Que es como el El de asegurar Vale Ese también ha sido Para asegurar Y este ya ha sido Para El de volea fuerte Por así decirlo Que le he dado Creo que le he dado Bien Porque si le llego a dar Antes de tiempo Pues O va muy mal O se va afuera Y si le doy tarde Se queda en la red O sea que Oje ¿Cómo? ¿He puesto Super Tybre? No Si ahora Me cago en Panini Chaval Por el viento Por favor Desbloqueame Lo que me tienes Que desbloquear El tercer equipamiento Me cago en Panini Que no he puesto Las estadísticas bien ¿No? Del partido Ok Ah no 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 Perdona Perdonad Perdona Que el Super Tybre Que si igualamos Ojito Que queda otro set Todavía Que es que se me ha ido la olla Como Claro Como con Nadal Es que jugué antes Uno Nadal Federer Antes digo ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer? No Antes de ayer Ni de coña El viernes Creo que fue No No me acuerdo Cuando fue ¿Vale? A ver Porcentaje ganado Con el primer servicio 81 No está nada mal Rodrik Pues 65 Yo digo Rodrik Porque soy imbécil Ya lo sabéis Sé que es Rodrik Pero digo Rodrik Es Rodrigo Pero bueno No me lo tengáis en cuenta ¿Vale? Pues saca él Así que no nos podemos despistar Con nuestro saque Y si le rompemos el suyo Pues mejor que mejor Que todavía no le hemos roto Ninguno Intentar apuntar Un poquito Ahí está Ahí sí que lo hemos hecho Más o menos bien Y Ahí lo hemos hecho Un poquito mejor Y ahí no Ahí Ahí No hemos llegado Ah Lástima tío Qué lástima Pues nos está pegando una paliza Con su Servicio Madre mía Vamos a intentar Jugar Jugar un poquito Con su Revés O sea Ese bote pronto Si es que ha sido bote pronto Porque me ha parecido que sí Vamos a verlo Qué cojones Ahí no he querido ajustar mucho Porque digo Espérate que la lío Sí ha sido bote pronto Lo hemos comprado Muy Pero que muy bien Sí señor Bien 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 Y bien Oh yeah Sí señor Dos Juntitos Solo Dos Dos amigos Dos Tres puntitos Tres puntitos Solo Nos hemos hecho Lolololololololol No lo hemos hecho muy bien Me he despistado Me he descartado Cago en todo Me cago en todo Bueno Lo importante Es nuestro servicio Servicio que ahora mismo Nos puede ganar por tontos Pero espero que no sea así Así que perfecto Uy, el otro día vi el show de Truman El otro día me refiero a ayer Y, esperate Fijaos las escaleras esas, me recuerda Me han recordado el show de Truman al final O sea, película que Si hay alguien que no la ha visto La recomiendo bastante Dura una hora y media Dentro que cabe ligero Y la recomiendo bastante, sí señor Sí señor Pues eso, las escaleras Me han recordado un poquito Al final, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado Podría haber esperado un poco Uh Yo lo vivo, ¿eh? Aquí en casita, yo lo vivo O sea, yo sudo y todo A ver, tampoco me voy a poner a exagerar tanto Pero un poquito Sí que lo vivo, ¿eh? En serio Ahí está Le hemos pillado el ace Gente Lo cual es Fabuloso Y ahora lo que tenemos que pillarle Es el saque a este monstruo Monstruo Vale Y... Vale Sí señor 15-0 Vámonos Lo dejamos un poco Tenía ahí un paralelo Bastante decente Joder He llegado y todo He llegado y todo Pero... No me lo esperaba Le he dado sin más Por eso ha salido así de churro Porque le he dado con mucha antelación ¡Ah, tío! Jolines No te muevas Error Vale Vale Estupendo Vámonos Vámonos Me revienta Está un poco adelantado Y eso le ha ido mal, ¿eh? Está un poco adelantado Yo también, ¿eh? Yo también me he adelantado un poquito ¡Ah, tío! Mira que lo esperaba Mira que lo esperaba Joder Pero miro demasiado a la derecha Demasiado Bien Bien Sí señor Ventaja, ¿eh? Ventaja Primera vez Que... Bueno Que le puedo romper el saque No Si se lo rompo Es la primera Sí señor Punto de break Creo que he tenido ya No, no No, no, no Puede ser el primer punto de break También, ¿no? O no Creo que no Me motivo Me motivo Y empiezo a golpear Mal Ahí está Ahí está Vámonos 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 Nada, tío Perfecto Me ha faltado precisión En varios tiros Que no lo he hecho Pero me alegro Pero me alegro Dentro de lo que cabe Me alegro Porque igual No los hubiese Hecho bien Y como no estaba seguro Igual Es mejor no Realizarlo En momentos decisivos ¿No? Ah Le da muy Muy, muy pronto Y le he dado Muy, muy, muy mal Eso es un error Que tengo yo Pero hemos tenido Bastante suerte Bien ¿Cómo se nota Cuando se le saca El cuerpo Al revés Me mola Un montón Uy Por poquito Perfecto He llegado Muy, muy justito Se le ha quedado Flojilla Vámonos Vámonos Quería un Ace Y toma Ace Sí, señor Sí, señor Pues Nada Victoria 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 Y ahora es cuando Tendría que salir Si no me equivoco El haste esbloqueado Tal ¿No? La indumentaria Aquí de Pero no sale De Blake Debería Debería salir Haste esbloqueado A ver Ahí, ahí Ahora sale Ahora sale Sí, señor Es que Estaba con las dudas Digo ¿Habré puesto bien El Super Tybre? Porque Me imagino que el Super Tybre Era cuando se igualaba A juegos Supongo Así que Así que nada Continuar Y finalizamos aquí Espero que os haya gustado No sé si os gustaría ver Un directo ¿Vale? En plan Yo qué sé Un directo de 3, 4, 5 partidos Desbloqueando ropa En máxima dificultad Lógicamente Y No sé No sé Me lo podéis dejar en los comentarios Si os interesa La ropa La tercera ropa de Nadal Ya está desbloqueada Pero el vídeo Ha salido un tanto extraño Y por eso no lo he subido ¿Vale? Así que Igual lo repito Igual no lo repito Y ya está Pero bueno Tenemos muchísimos Muchísimos tenistas todavía Que necesitan Esa tercera ropa Muy bien Pues Estoy colocado ahí a tope 4 ace Que no está nada mal Dentro de lo que cabe 2 Además 2 hacia la T En el saque de izquierda a derecha Y otros 2 En el pasillo ¿No? Por así decirlo En el saque de derecha a izquierda Así que Me ha gustado 0 doble falta Como debe ser Golpe ganadores Hemos tenido bastantes Punto ganados también un montón Punto de red Ganados 1 de 3 Lo cual Bueno Está ahí regular Pero aún así No está mal No está mal No está mal Conforme 24 minutillos Así que Nada Media hora de partido Ha estado interesante Cuanto menos Para mí Me tengo que poner serio Un poquillo Y nada Lo he dicho Muchísimas gracias por verlo Muchísimas gracias por apoyar Este tipo de vídeos Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!